hola qué tal amigos y tenía un problema con mi Nissan Sentra 1.8 del 2004 no quería hacer este vídeo pero al final me animé y lo voy a hacer porque tenía un problema con él se me metí la maquinita para para ver los códigos me mostraba que el sensor 1 era el que estaba dañado y en realidad este no era ese el problema entonces lo llevé con un mecánico le puso el escáner le limpió el con los códigos y si no lo corren no no va a éste no va